Música Daba vueltas el molino cuando yo llegué a asomarme No tuviendo que decirme pues tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores que cosas hacen los grandes Dijo al jefe a su segundo que la dejen bien molida Pero no con mucho corte para que le den salida Y que si tenía valor que le entrara la movida Daba vueltas el molino y no deja de girar Porque muchos la procesan pero quien la compra es mas Esto si que es buen negocio no me lo van a negar Solamente es mal negocio cuando te agarra la ley No platiques ni presumas que nomas tu eres el rey Ni te comas tu solito cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino y girando se quedo Como no le quise entrar esto me decía el patrón Cuando quieras te esperamos tu eres hombre de valor Daba vueltas el molino y por cierto muy seguidas Unos por necesidad le han entrado a la movida Otros por hacer dinero han perdido hasta la vida Lo que antes fuera un ranchito Llamado de la tía Juana Hoy se divisa infinito un moderno panorama Fue el marco de una tragedia Me atrevo aquí a relatarla Un cierreño duranguense que en Culiacán radicado Que hasta anduvo en los orientes de aire sudamericano Bolivia lo vio presente Río de Janeiro y Sao Paulo La droga tiene gran fama Produce luto y dinero Y hay mucho pez de dos aguas civiles y del gobierno Que ahorita dan su palabra Y al rato pues ni me acuerdo Serán las leyes divinas Será el destino la suerte Lo que en el mundo encamina Los hombres hacia su muerte Ni el viento ni los pretenes Como dijera Paulino Y pidieron que Luis Fuentes Llegar al fin del camino El calor llegó a su punto Estando en pleno verano A prestar pactos y asuntos Por ambición se olvidaron Al comandante y los suyos Del mapa querían borrarlo De varias corporaciones Llegaron a los olivos Adentro Luis y sus hombres Saben cumplirle al destino Aman salvar los pelones Dejaron muertos y heridos Por una mujer bonita Es una linda canción Toque el amor fracasado Con banda y con acordeón Y la celda 27 Cuantas veces la cantó Adiós mi buen comandante Adiós mi buen comandante En Tamazula tu pueblo Chico y tu padre a lo lejos Vienen a darte el encuentro Adiós te dice tu raza Como te gustaba hacerlo Con una sonrisa franca Quitándonos el sombrero Muy cerca de Santa Rita Les pusieron el retén Iban a ser fusilados Orden que daba el cuartel Iban con diez de sus hombres Los hermanos coronel Leno les dice a su gente Yo no los quiero embarcar Nos rendimos al teniente O decidimos pelear Su hermano le contestaba Nos la vamos a rifar Todos están detenidos El teniente les gritó Nadie se pase de vigo Vaquen pronto del camino De pronto un cuerno de chivo A la frente le apuntó Ya encañonado el teniente El pariente lo empujó Fue una jugada valiente Que a la tropa sorprendió Vámonos reció el teniente A su gente les gritó Los soldados comprendieron Lo que les quiso decir Solo que no obedecieron Ni quisieron discutir Hacer un solo disparo Significaba morir Ya desarmado el teniente Toda la culpa aceptó Y el pelotón de soldados Por salvarlo se rindió El diablo estaba amarrado Porque nadie se murió Por esta vez al teniente Le tocó la de perder Le respetaron su gente Porque así tenía que ser Los verdaderos valientes Nunca matan por placer El triunfo para alcanzarlo Cuesta penas y dolor Puedes lanzarte a buscarlo Con arrojo y con valor O permaneces sentado Aplaudiendo al triunfador Se quedaron en la calle No durmieron en hotel Porque adentro estaba Lupe Tenían que cuidarlo bien Para que no se escapara Eran cuatro de la ley Pero Lupe era un zorro Antes de llegar los vio Pasadito de las doce De mujer se disfrazó Y al cruzar juntito de ellos Las buenas noches les dio Abordó su camioneta Una avena americana El peinado se cambió La vez que cruzó Tijuana Y decían los emigrantes Pero que bonita dama Y no se confunda mi chivo Ándale compañero Allá hasta los monstruos Treinta kilos De la fina Puro llanto De amapola Ese día cruzó La chiva Pero no llevaba cola Lupe el zorro La pasó Sin violencia Y sin pistola Cuatro gringos Lo esperaban Y también tres colombianos Que por todo California Ya tenían listo el mercado La mitad de aquella carga La esperaban en Chicago Dijo el jefe federal A los cuatro que mandó Piensen en su retirada Por el que se les peló Ya la carga está a la venta De nosotros se burló En la frontera señores De México y California Juan llevaba a los braceros A los campos de Arizona Al regreso los mataba Les quitaba puro dólar También mató a un matrimonio Eran padres de Azucena La niña tenía diez años Y se le escapó a la fiera Juró vengar a sus padres Esa indita de la sierra Nomás cumplió dieciocho años Se fue a buscar al pollero Señor me cruza la línea Voy con rumbo al extranjero Le pagaré con mis besos Porque no tengo dinero Y ahí le va mis compadres Pío y Gordo García Juan preguntó por su nombre Le dijo soy Azucena Le prometió matrimonio Le prometió matrimonio Al huerta linda morena Tú serás mi consentida Soy el rey de la frontera El pez ya estaba en las redes Pero no se daba cuenta Que la joven que él quería Le fuera a ajustar las cuentas Que en vez de boda miraran Su muerte en aquella iglesia Antes de que hablar el cura Gritó Azucena primero Tú mataste a mis padres Por quitarles su dinero Con tres tiros en el pecho La india mató al pollero Cacha de oro con diamantes La pistola de un amigo Recordando su valor Ya le hicieron el corrido Para que algún día lo escuchen Sus familiares y amigos Una vez por su camino Le pusieron un retén Desarmaron a un teniente Y a sus soldados también Se quedaron con las ganas De llevárselo al cuartel Gran amigo por la buena Si lo quieren saludar Se ha paseado por Tijuana Por Sonora y Culiacán En la Perla Tapatía Ya lo han visto por allá Tiene gusto por las armas Y muy bien las sabe usar Hay de aquellos que lo ofendan No se la van a acabar Como el chino lo acompaña Les dirá que es la verdad Carismático y sencillo Y le gusta que le canten Con la banda y los norteños Y también con el mariachi Y para cuando hay peligro Trae las cachas de diamantes A este gallo de Durango El corrido le canté Su papá le dio de herencia Su apellido coronel Me saludan a mi amigo Cuando lo vuelvan a ver Con su permiso señores Antes de que se haga tarde Voy a cantarles la historia De quien le apodan el Walde Un ranchero muy famoso Eso lo ha sido hasta ahora En Yecora está su cuna Es un pueblo de Sonora Es un hombre muy alegre Eso no hay que dudar Tomando con sus amigos La banda le ha de tocar También tiene cuatro ranchos Si los deseas conocer Sus ranchos son tan bonitos Como un florido verger Quiere mucho a sus caballos Y tiene dos consentidos El candado y manos pintas Sus caballos preferidos El se pasea en manos pintas Por todita la región Con su montura plateada Que relumbra con el sol El Walde es un hombre serio El Walde es un hombre serio No se le puede negar Y cuando le hablan derecho No se ha sabido rajar Un joven muy conocido Casi por el mundo entero Y cuando escuchen su nombre Hay que quitarse el sombrero Ya me voy Ya me despido Me voy por esa ladera Los apellidos de Walde Amavizca Valenzuela Amavizca Valenzuela Amavizca Valenzuela Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se va Música Lloren por el que se queje Si le pueden ayudar Música Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 Quiero que me den un pase Porque me estoy acabando Ya peleamos con la ley De Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento El sueño me está ganando Música Me bajaron de la sierra Porque era bastante gente Me les disfracé de arriero Ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde No piensen que soy cobarde Es que soy inteligente Música En esto del contrabando El que no sabe se muere La vida está en un hilo De todo aquel que se mueve Constantemente el peligro A nuestro paso nos llueve Música Vecino de Tamaulipas Nacido y criado en Laredo Le dije adiós a la mafia Voy con rumbo al extranjero Este es el último viaje Les dejo mis comederos Música Antes era federal Pero no me convenía Porque era mucha la mafia Y poca la policía Ya me llegaron al precio Les trabajaré otros días Música Ya me voy a retirar Se los digo día de veras Volviendo de San Antonio Comandaré en la frontera Si me quieren conocer Pregunten por la Pantera Dame chance comandante Música Y te voy a dar dinero Música Si las cosas salen mal De tu nombre Ni me acuerdo Yo soy hombre de palabra En la prueba lo veremos Música Soy del mero Sinaloa Y el tigre Así me llama Música Algún tiempo fui piloto En la sierra de Chihuahua En las pistas más chiquitas Fue donde mejor planeaba Música Le contesta el de la ley Se acabó tu buena suerte Has caído en mi retén Se pondrá contento el jefe Si me entregas comandante De seguro no amaneces Música Y ahí va para la limaña Rubencito Colomero y Agudo de la Tecate Venancio y Ponchito Maldonado Música Mira que miedo me da Por lo que tú estás hablando Música Un ascenso me darán Porque al tigre lo atrapamos Quiero que salgan Quiero que salgan tus hombres Si resisten te matamos Música Se escucharon los cerrojos Cuando los hombres bajaron Música Pero tres allá en un trailer Bien ocultos se quedaron Con un cuerno Con un cuerno al comandante A la cara le apuntaron Música Que se siente comandante Tu cabeza está en la mira Ya no te daré el dinero Que al principio te ofrecía Quiero que suelten las armas Quiero que suelten las armas Nos veremos otro día Música Ya que al pobre comandante Lo corrieron de la ley Porque al tigre lo atoraron Pero les rompió la red Le pusieron más retenes Pero no lo han vuelto a ver Música Ya le hicieron el corrido Lo podrán oír ahora Música Recordando a un gran amigo Comandante de Sonora Pónganle mucha atención Para que sepan la historia Música Ha nacido en buena cuna De familia acomodada Música Y quiso ser policía Porque le gustan las armas Echó a volar gavilanes Que por Sonora bajaba Hombre de mucha palabra Y noble de corazón Por eso a nadie persigue Cuando no ve la razón Es un gallito jugado Que ha nacido Que ha nacido en Obregón Música Y ahí le va compa Corrido Un saludo Para el amigo Julio y el morro Música Peleando con militares No se me olvida No se me olvida aquel día Música Le pusieron un retén Pa' quitarle mercancía Que la había decomisado Entregarla no podía Música Se escucharon los disparos De todito un pelotón Música El comandante les dijo Darle frente a la agresión Cuando todito aclararon Se le disculpo el mayor Música En el mundo de la mafia Y también el de la ley Música Hay que hacer buenos amigos Porque si te ven caer Que no caigas hasta abajo Que te puedan sostener Música No me olvido de Sonora Ya me voy para Hermosillo A cantarle al comandante Y a todos sus amigos Aunque no les diga el nombre Porque así se hizo el corrido Música Sinaloa, Durango y Sonora Y en Jalisco Y así oye el corrido Música Policías y también militares Contarán que es verdad lo que digo Murieron Magdaleno y Raimundo Pero nunca los vieron rendidos Música Pasadito de las ocho y media En Zapopan En Zapopan y en Guadalajara Música Escucharon el canto del cuerno Y otras armas que lo arremedaban Pues querían aprender a Maleno Y su casa tenían bien rodeada Música Policías y también militares Les tocó caminar por delante Se murieron el día 3 de junio Y también se murió un comandante En la historia quedó la batalla Olvidarla no va a ser tan fácil Los valientes se mueren peleando Y así lo mostró Magdaleno De repente salió hasta la calle A pelearle de frente al gobierno De los carros y las azoteas Varios tiros de muerte les dieron Música Fueron más de seis horas de lucha Con Raimundo siguió la metralla Pero ahí le quitaron la vida Pues ni modo que los derrotara Uno solo que ya no traía Ni una bala adentro de su arma Música Coronel ese fue su apellido Magdaleno así se llamaba Su sobrino Raimundo Carrasco Demostró que también se rifaba Es por eso que canto el corrido De dos gallos que no se rajaba Para que caiga la manzana Esperaré que se madure Voy a sacudir el árbol Ese método no falla Para que caiga la muchacha Que me gusta Hoy le llevo serenata Pero tocará la banda Música Con los trombones, clarinetes y trompetas Y también el tamborazo Para que todo se entere Música Por quererla ya me estoy poniendo flaco Por su cuerpo me derrapo Hay un hombre que la quiere Para que caiga la que me gusta Para que caiga la que yo extraño Para que caiga le llevo gallo Con esta banda que está tocando Música Y con la banda de Sierra Blanca De Culiacán, Sinaloa De mi amigo Tomás Oiga Y si saliera su papá con su mamá Y quisieran reclamarme Yo les digo en el momento Que por querer a su muchacha consentida Hoy le traje serenata Con la música de viento Música Con los trombones, clarinetes y trompetas Y también el tamborazo Para que todo se entere Música Por quererla ya me estoy poniendo flaco Por su cuerpo me derrapo Hay un hombre que la quiere Música Para que caiga la que me gusta Para que caiga la que yo extraño Para que caiga le llevo gallo Con esta banda que está tocando Música Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Música Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música Música Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adió Música Música Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Música Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música La tuve a ella Y tuve a otras Que una ayer sentí en la boca Cuando dijo adió Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Música